Ok señores, vamos por los siguientes 5 partidos, sale, no hay cambios en la forma, siguen más que el señor Donnarumma que nos salió como primer propietario intransferibles, entonces vamos a jugar, vamos a ver que tal nos va y regreso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . . Gracias. 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 Vamos a ver. Gracias. Gracias. . Gracias. , . , .